Nació esta zamba en la tarde, cerrando ya la oración Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol Cuando la luna lloraba, astillas de plata, la muerte del sol Lacunaron esos ríos que murmuran al pasar El viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar El viento de los inviernos le dio la tristeza que la hace llorar Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria Si ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria Que se duerman las guitarras Hueca de voces que van, sacando a flores de la tierra Recuerdos queridos que no volverán Sacando a flores de la tierra, recuerdos queridos que no volverán Zamba de alegría, zamba de la candelaria Que cuando amanezca irá Rejuntando estrellas altas, los ojos que me hacen a mi trasnocha Cuando madure la noche, sumo de mi soledad Si ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria Si ha de alegrar el camino, sandita noche era la candelaria